Reflexionando, nunca pero nunca le tengan miedo a las sombras. Las sombras nos indican que la luz está en un lugar cercano. ¿De qué manera podemos apreciar y conocer y ver la luz? Solamente cuando estamos en las sombras, y las sombras son la mejor señal de que nos estamos acercando a la luz. ¿De qué manera podemos apreciar y ver la luz?